Hola, mi nombre es Linda Rodríguez y quería hablar con ustedes hoy en cómo puedes entrar en este negocio y ganar dinero extra. Ahora, nosotros tenemos más de 30 productos que ustedes pueden probar y enseñarle a los clientes. Y para ser un cliente leal, no necesitas, cuando tú tienes una persona que quiere ser cliente leal, tú no le tienes que mandar el producto por el correo. La compañía se lo mandan por el correo por ti, no necesitas tener inventorio para nada. Nosotros tenemos algunos productos que quiero hablar con usted hoy. El primero es el body wrap, que te lo aplicas, se ve así, por ejemplo, y te lo puedes aplicar en todas las diferentes partes del cuerpo, hasta las piernas también. También te ayuda a tonificar, te ayuda con las estrellas y también te ayuda mucho con la cerulitis. El próximo es el gel, que te ayuda mucho con la cerulitis y a la misma vez, cuando tú no tienes el wrap puesto, porque solamente te lo tienes que poner una vez a la semana por una hora y tienes que tomar mucha agua. Bien importante tomar agua. El gel te va a ayudar a tonificar los días que no tienes el wrap puesto, también te va a ayudar mucho con la cerulitis. También tenemos unas pastillas que se llaman Fat Fighter Pills y eso te ayuda con quitar 77% de la gordura del cuerpo. Se toman más cuando ustedes no, cuando comen algo que no es tan saludable, como una hamburguesa, por ejemplo, unas papitas. Muchas veces la gente lo toma cuando van a comer mal. El próximo producto son los Thermal Fit Pills. Los Thermal Fit Pills son tan maravillosos. Te ayuda con el metabolismo, te ayuda a quemar doble las calorías y te da energía. También tenemos para el cabello, tenemos una cosa que ya se llama Hair, Skin and Nails, las vitaminas para el pelo. Y te ayuda a crecer el pelo en solamente dos semanas. Ya estás viendo la diferencia del pelo. Tenemos una cosa que se llama el Cleanse para el colon y no te hace usar el baño tanto. Lo tomas por dos días y vas a bajar 3 a 8 libras en una semana. También tenemos refrescos para energía que son muy buenos y no tienen tanta azúcar. Y el producto favorito mío que son los Greens. Te dan 8 servidos de fruta y vegetales y también te ayuda con la energía. Y si tienes la presión alta, te la ayuda a bajar también. Es bien saludable y todos los productos de nosotros son bien naturales. Ahora, con el negocio. Si ustedes hacen una fiesta, cada persona que se van a aplicar el wrap le van a cobrar 25 dólares. Entonces, ese dinero es tuyo. Ahora, cuando usted hace las fiestas, va a enseñarle los productos a los clientes. Le van a hablar del programa Cliente Leal, que ellos van a entrar por 90 días. Ellos no tienen que pagar por el programa, pero sí van a conseguir el precio de descuento, 40% de descuento. La mayoría de las gentes quieren hacer el cliente leal porque van a pagar lo que nosotros estamos pagando para el producto y se van a jurar dinero también. Ahora, cuando tú entres en el negocio, en los primeros 30 días, cuando usted tiene 4 clientes leales, te van a dar a ti la compañía 120 dólares de producto de gratis. Entonces, puedes conseguir cualquier producto que usted quiera o puedes coger dos cajas de wraps de gratis también. Por cada wrap, tú los vendes por 25 dólares y ese dinero es tuyo. Cada mes, la compañía te da comisiones dependiendo de lo que usted está haciendo y lo que está haciendo el grupo tuyo. Cada persona que tú entras en este negocio, la compañía te van a dar 100 dólares porque tú y tú estás ayudando a esa persona a crecer en el negocio también. Tenemos una cosa que se llama Rubí y solamente necesita 3 personas para eso y te van a dar un bonus de 500 dólares. Cuando usted entre en el negocio, te voy a explicar más cómo puedes conseguir ese bonus y eso es para siempre y te dan 2 meses para terminar Rubí para coger el bonus suyo. Para entrar en este negocio, solamente cuesta 99 dólares. Es la mejor cosa que yo he hecho en mi vida porque yo ahora voy a tener un bebé y voy a estar en la casa cuidando la bebé que va a ser niña. Y estoy bien orgullosa de eso que yo siempre ha sido paralegar y un manager de oficina. Y ahora estoy haciendo este negocio ganando más de 6 mil dólares al mes y lo he estado haciendo por 2 años. Cuando yo empecé, yo me hice diamante en 4 meses ganando más de 2 mil dólares al mes. Entonces, si esto es algo que usted quiere hacer para ganar dinero extra, aunque sea 500 dólares al mes solamente, para entrar son 99 dólares para entrar. Te van a dar una caja de wraps que tú vende cada uno, que son 4, por 25 dólares y usted va a coger su dinero para atrás. También vas a coger los bonuses, también vas a coger los productos gratis. Si tú ves que después de los 90 días, tú no quieres trabajar más en esta compañía, tú puedes dejarlo. No hay ningún costo para usted dejar el negocio. Si usted cree que en 90 días esto no es para ti, te puede decir y nada. Tú no vas a perder nada porque tú vas a coger los wraps cuando tú cojas, cuando tú pagas los 99 dólares. Tú puedes usar para tú misma o lo puedes vender y coger tu dinero para atrás. Ahora, eso es todo. Si usted tiene algunas preguntas, deja saber a la persona que te mandó este video. Y nosotros estamos bien orgullosos de trabajar con usted. Tenga un buen día.